Bienvenida y bienvenido a una nueva actividad de Nos Vemos en Casa, talleres de ocio y tiempo libre telemático. Hoy vamos a hacer una manualidad muy sencilla y muy bonita. Bailarinas de ballet clásico con papel. Ojo, porque estos son los materiales que vamos a necesitar. Si necesitas descargarte la silueta de la bailarina, puedes hacerlo en el enlace que te dejamos en la caja de descripción del vídeo. Y ahora, si lo tienes todo preparado, vamos a comenzar. Lo primero que necesitamos para nuestro taller es tener, yo te recomiendo que lo hagas en una cartulina para que le dé un poquito más de consistencia. Necesitamos la silueta de una bailarina en cualquiera de las posiciones de ballet clásico que te guste. Yo he elegido esta y una vez que la tengas en cartulina, que la puedes dibujar, la puedes buscar también por internet, que hay muchísimas, y buscar eso, una que tenga una postura que te guste. Y cuando la tengas impresa en la cartulina o dibujada en la cartulina, la recortamos. Una vez que la tengamos recortada, reservamos. Ahora vamos a hacer la falda de la bailarina, el tutú. Entonces, tenemos que poner este folio con todos los lados iguales, doblamos por aquí, haz una línea, no aprietes mucho, y recorta esto. Cuando lo tengas ya hecho o convertido en cuadrado el folio, la parte de abajo, llévatela para arriba. Es súper importante que se quede esta línea en medio. Ahora verás para qué. Y lo ponemos así, en forma de triángulo. Y ahora, ¿ves? Este es el centro que tenemos aquí, pues desde aquí vamos a coger como referencia este punto de aquí, vamos a doblar el papel, y nos lo llevamos hacia allá. Lo ablamos, igual con el otro lado. Y ahora, por la mitad. Y ahora tenemos que recortar aquí, tenemos que hacer cortes en el papel como tú quieras. Yo, por ejemplo, le voy a quitar bastante, porque se supone que si este es el tutú, mira, aquí tenemos a la bailarina, si se lo ponemos encima va a ser muy largo. Entonces yo lo voy a cortar más o menos a esta altura, para que se le vean las piernas. Entonces, cortamos más o menos. Lo puedes cortar así, en forma circular, lo puedes cortar con pico, como tú quieras. Depende de cómo lo cortes, pues te va a quedar el tutú de una manera o de otra. Y ahora, en este triangulito que se ha quedado, haz cortes, como tú quieras hacerlo. Yo voy a hacer líneas. Y como llegues al final, al pico, pues ahí haz un pequeño corte y quitaré la puntita triangular. Esa la quitan. Cuando ya lo tengas todo, yo, por ejemplo, he hecho rayas, que es muy sencillo de hacer. Sí que es verdad que te va a costar cortarlo, porque hay mucho papel doblado. Entonces puede ser que te cueste un poco. Vamos abriendo poco a poco, con mucho cuidadito, y quitándole el pliegue al papel. Con mucho cuidado, porque se nos puede romper. Y ahora, tira del papel hacia abajo. Y ya se ha quedado hecha, pues, el tutú que le vamos a poner a la bailarina. Esta es la forma que ha quedado si haces cortes, como yo he hecho, que son prácticamente, pues, líneas. Pero si le haces por círculos, pues te va a quedar de otra manera. O si le haces unos dibujos así un poquito más elaborados, pues, el dibujo que se le queda al tutú, le va a quedar, pues, diferente. Si quieres que sea más cortito, pues, vuelve a doblar otra vez de nuevo, así. Aunque ahora ya es complicado, porque lo hemos abierto. Y vuelves a darle un corte. Y se te queda un tutú un poquito más corto. Reservamos esto por aquí. Nos traemos a nuestra amiga la bailarina. Y con mucho cuidado, tenemos que ponerle el tutú de papel. Por eso es importante que la bailarina fuese de cartulina. Para que en esta parte de aquí, pues, tenga más resistencia. Ajústalo. Y aquí, ahora, puedes abrir los círculos como tú quieras. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle aquí detrás, con un poquito de fiso y un poco de hilo, un acuerdo para colgarla del techo y que se quede nuestra bailarina suspendida en el aire. Y aquí tenemos a la bailarina ya colgada del techo del hilo y se mueven y parece que están bailando. Mira, esta de aquí le he puesto un toque de color en los pies, le he puesto esa zapatilla roja y le he puesto también debajo otro tutú y el efecto así queda muy chulo. La falda esta la he recortado con una especie de círculo para darle un efecto diferente. Y se queda así. Y esta es la que hemos hecho en el tutorial. Como puedes ver, a veces con poquitos materiales y con imaginación se pueden hacer cosas muy bonitas. Seguro que esas bailarinas ya están por la habitación de tu casa, por el salón, bailando sin parar en el aire. Espero que esta actividad te haya gustado y nos vemos en la próxima.